¡Hola patatuelas! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Fighters. Vamos a continuar la historia desde donde la habíamos dejado, que básicamente pues... habíamos conseguido encontrar a número 16, le habíamos partido la cara, habíamos descubierto pues que tampoco había instinto asesino, no nos queríamos adaptar, era parte de algún plan oscuro que tenía él y nos ha dicho, no puedo irme de la organización Red Ribbon porque el androide número 21, si no, que es el jefazo nos va a partir la cara a todo el mundo. Y entonces apareció el número 21 y dijo ¡Hola! Aquí está mi chocho moreno, mira, mira cuánto poder tengo, número 16, estás muerto los demás, os pego una paliza, estoy un poco débil, voy a salir por patas Goku le persiguió, el resto le persiguió, anda Goku, me estás persiguiendo todavía no, te reviento la cara entonces el arma que estaba en el cuerpo de Goku pasó al cuerpo de Célula y número 21 se encontró con Célula y dijo, te voy a partir la cara y te voy a devorar y al final pues Célula se escapó después de recibir una paliza gitana, soberana paliza gitana el alma volvió a Goku y Goku dijo, con mi chocho moreno voy a encontrar al resto del equipo anda mira, si ahí está Vegetta, vamos a por él y así es el resumen del capítulo anterior, rápido y sencillo y para toda la familia vamos a continuar la historieta vale vamos a ver aquí tenemos un rescate de Vegetta 20 movimientos 1, 2, 3 a ver 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8 9 vale, hay clientes vamos a partirle la cara a estos vengan pa' acá señores, que les voy a hacer una cara nueva así 6 ¡Gracias! Toma, para que rompas la montaña. Toma, y paliza. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! venga, venga, venga que vengan más, que les voy a dar para el peluquín uy ala, y sal volando uy me está metiendo aquí una soberana paliza imponente voy a cambiar a Goku y la vamos a dar con el Kamehameha en toda la face ahí Torricolino, otro para afuera venga ahí toma paliza gitana oh yeah palizote gitano sigamos para aquí por esto que han aparecido de nivel 12 que nos van a dar ahí bien de experiencia y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hala! Habrá el churro. ¡Suscríbete al canal! Por si quedaba dudas de que Tensei va a morir. Lo rondamos ahí. Con el Kamehame. Todo se ha tope de la Aifu. Tope de la Aifu. Tope de la Aifu, que es lo importante. Otro ataque de los clones. ¡Suscríbete al canal! ¡Uepa! ¡Uepa! ¡Porque puedo! Mira, contra mí mismo. Encálárralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralralral ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Qué manía con darle al botón! ¡PlayStation! ¡Me podéis pegar por ello! ¡Hala ahí! ¡Ya está! ¡Terminado! ¡Ay, Dios mío! No hago más que darle al botón PlayStation Esta serie se va a llamar Dragon Ball Botón PlayStation Es el mayor villano de este juego ¡Oh! No lo hago queriendo, de verdad Es que el joystick está como Muy cerca del botón PS Intento hacer cualquier cosa así Y si querés se me baldeo Y si querés se me baldeo Y si querés se me baldeo Ahí sí que me sale Un poquito destructivo es el final Suba ahora sí Ah mira se ha aparecido Célula por aquí Vamos a seguir aquí partiendo caras A la gente I am ready for the fiesta Y si querés se me baldeo Ande vas payo limón A romper un volcán A eso vas Si es que Si es que Uy eso me ha dolido El otro volcán Que aquí hay mucho Boca enis Todo bien Todo bien Todo para arriba Todo correcto Vamos para aquí ¡Vamos! ¿Algo más? ¿Qué quiero que haga? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? que cabrito se me ha escapado escápate de esta se me pone el chulito ahí pues me escapo pues te parto la cara me has tocado dos veces y unas cuantas más de dos ya ni me molesto en hacer un especial no mereces ni eso en fin será fin que vengan que vengan que les voy a dar para el peluquín hace rato que no me salió un clon de Goku ahora que lo pienso y ahora por hablar me saldrán cinco ya que no hace nada ya que solo hace que venía por mí pues oye ¿dónde vas? ¿dónde vas? que ¿dónde vas? hola guapo oye guapo ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? porque ¿Te va a esquivar? Pues me da que no, ¿eh? Me has tocado. Me has tocado. ¡Por tocar! ¡Te comes una montaña! ¡No te acerques! ¡Que no 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 te acerques! ¡Te mueres ya! ¡No te mueres! ¡Que no te acerques! no se muere, ¿por qué no se muere? pues toma, a ver si con esto te mueres así sí así sí te mueres ya te has quedado a gusto, te he sacado del planeta y todo hasta luego hasta luego ah, coño hombre ya, ¿qué va a ser esto? nivel 17 17 hostias en la cara te voy a dar yo a ti esa hierba es lo más real que he visto en toda mi vida ¿qué es lo más real que he visto en la cara te voy a dar yo a ti anda, si es el congelador de God Freezer oye, oye oye, oye 皆さん, os揃いのようですね ですが,惜しいことをしました ベジータは あの女の餌になる前を 処分しておきたかったのですが あの女の餌? 最も 餌という意味では あなたたち全員がそうなのですけど いい機会です ここで全員一致待ちして差し上げましょう お待ちください, Freezer様 我々もお手伝いいたします リテーブ 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 Ven, no seas tímido. Como te iba diciendo, no seas tímido. Si la paliza te la vas a llevar igual. ¿Pa' qué te plantas delante mío? Si ves que lo estoy cargando. ¿Pa' morir? ¿Pa' nada más? Venga, le daremos a Krillin la oportunidad de hacer sus cosas. Vamos a por... A ver... El ataque... Ultra de Krillin. Toma. Por acercarte. Patada en la cara. Ya tengo a Vegetta. Bien. Quitaremos a Krillin del equipo. Hasta que llegue Trunks. Voy a ver. Que se, por ejemplo, está en la cara. No, no. 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 Por eso, ustedes no se han desaparecido, pero... En cuanto a eso, te lo enseñe. ¿Qué es eso? ¿Qué significa que nosotros somos una mujer? ¿No es el objetivo de los 21? ¿No es lo que nos da? ¿No es lo que nos da? ¿No es lo que me da? Te lo enseñaré a mi favor. ¡Priza! ¿No hay que darles información? vamos lo mismo que hace celula parecido más bien lo que hace es lo que hace ¡Suscríbete al canal! Y ya está, como siempre los villanos acaban huyendo con el rabo entre las piernas, nunca mejor dicho, porque Célula tiene un rabo así de grande ¡No malpensemos! ¡No malpensemos, por favor! Sí, 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 sí. Ahí te la ha metido doblada, Vegetta. ¡No, no, 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 no! ¡Correcto! orgulloso hasta la médula por fin alguien que dice algo inteligente así me gusta vegeta acepta las cosas como son vale maravilloso pues vamos a coger vamos a cambiar a krillin por vegeta y vamos a dejar el capítulo por aquí yo espero que os haya gustado mucho si es así ya sabéis like, suscribir, recomendar pasad por el canal que hay un montón de series super chachi pistachis al completo recordad que cada semana una nueva serie al completo en el canal y que más deciros que nos vemos en el siguiente capítulo donde tendremos más acción más combates y un poquito más de historia a ser posible así que nada chavales que nos vemos a continuación chao chao como asesor chao chao Gracias por ver el video.